Los originales de La Peste Negra, Negro Casas, Vister Niebla y Felino, porque cada horario anda en los cuernos de la runa, pero aquí está siempre firme, las escondidillas del cuerpo, que están ahí a todo lo que da. La gente nos aplaudió, somos los favoritos, yo estaba aquí acompañado de La Peste Negra, 100% rudos, el público de hoy, Mr. Niebla, pocas veces se ve la primera facción, la primera fase de La Peste Negra, ustedes tres juntos. La primera, esto fue la semilla, esto fue la que sí, porque era negro, Niebla y heavy metal, me gustó el rock and roll y nosotros somos cumbianos. ¡Qué tranza! Yo no me quiero enmugrar ni nada, y fue por eso que Felino, entró, brincó, brincó. Yo como buen bucanero, de nuevo fuiste aquí con La Peste Negra, seguro, seguro, las veces que gustes bucanos. Gracias a todos esos apestosos y mugros que vinieron a apoyar este martes, que tuvimos valores. También, y los que no se acerquen también. Véngase, acérquese, acérquese, que es mole de hoy. Véngase con papel, véngase. ¿Qué hay donde atender? Eso, altamente. Siempre que aprieto se me sale algo. ¡Ahora yo calloso!